Actualmente los dispositivos móviles son herramientas imprescindibles en nuestra vida diaria. Tenemos un conjunto de aplicaciones y detrás de ellas un conjunto de programadores y profesionales que desarrollan estas aplicaciones. El Máster de Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones Móviles pretende dar una visión completa y amplia de todas las plataformas de desarrollo. Se trata de un máster de 60 CTS con módulos básicamente de 9, cuatro semanas lectivas y dos para trabajo práctico, que van desde entornos nativos como Android y iOS a entornos multipataforma como pueden ser Xamarin, Titanium, Regnative o Fonga. Tenemos un módulo para desarrollar videojuegos basado en Unity y todos estos módulos pueden ser realizados como cursos de especialización. Para todo el Máster hay un módulo de herramientas avanzadas para diseño de inteligencia de usuario y el trabajo de fin de Máster. Todos estos módulos por cuestiones de la pandemia este año se realizarán en formato online. Mi nombre es Enric Martí, cualquier duda que tengáis podéis acudir a mi mail para cualquier cuestión y espero poder contar con vosotros como alumnos este próximo año. Gracias.